Casi 7 millones y medio de dólares tendrán que pagar los estadounidenses Farrell Williams y Robin Thicke a los hijos de Marvin Gaye. Así lo establece un tribunal federal de Los Ángeles que sentencia que la canción Blur Lines es un plagio de otro éxito grabado por Marvin Gaye en 1977. El abogado de los descendientes del Genio del Sul probó ante el jurado que Williams y Thicke lo utilizaron al componer la canción. ¡Suscríbete al canal!